A ti te gusta tal y como soy Y sabes nena que tu a mi me fascinas En una noche tu y yo Mi amor, tu te lo imaginas A ti te gusta tal y como soy Y sabes nena que tu a mi me fascinas En una noche tu y yo Mi amor, tu te lo imaginas Nena, tengo varias cosas que decirte Que al verte me doy cuenta que el amor existe Contigo estoy feliz, ya no estoy triste Tu ganas de sonrisas, lágrimas perdiste No va a pasar nada, quédate tranquila Si necesitas algo solo es que me lo pidas Yo traigo a los DC, tu trae a tus amigas Y hagamos de esta noche la mejor de nuestras vidas Después de mi cualquiera, eso dijo tu ex Antes de mi quien no te pudo hacer mujer Tienes lo que necesito y no lo puedo creer Y te prometo que en esta noche yo te desnudaré Me gustan tus labios, yo quiero besarte Ponte para mi, déjame amarte Quiero hacerte muchas cosas Menos fallarte porque no seré el primero Pero si el mas importante A ti te gusta tal y como soy Y sabes nena que tu a mi me fascinas En una noche tu y yo Mi amor, tu te lo imaginas A ti te gusta tal y como soy Y sabes nena que tu a mi me fascinas En una noche tu y yo Mi amor, tu te lo imaginas La luz de la luna, tu te ves hermosa Yo te canto reggaetón Yo te regalo rosa Y no me importa si la vecina se molesta Uno, dos, tres, ma, que siga la fiesta Haz a la copa que por el amor se brinda Déjame decirte que te ves bien linda Me gusta la manera como tú me miras Canciones románticas, a eso me inspiras Quiero poner color a los días grises Amarte es fácil, dejarte difícil Mami no te vayas que me dejas en crisis Y nos vemos bien bonitos Nos vemos felices La verdad es que a mi me gusta tu perfume Con tan solo un beso Tu me llevas a las nubes Ten cuidado Y de clase desnude Porque conmigo de viernes Y te regresas el lunes A ti te gusta tal y como soy Y sabes nena que tu a mi me fascinas En una noche tu y yo Mi amor, tu te lo imaginas A ti te gusta tal y como soy Y sabes nena que tu a mi me fascinas En una noche tu y yo Mi amor, tu te lo imaginas Quisiera que esta noche se repita Tienes todo lo que este hombre necesita Tu eres mi dueña Y yo soy tu dueño Por si acaso te pellizco Eso no es un sueño Nosotros somos los discos Class Yo soy de clase El que la soy tu alma Dímelo si A esos discos Y que les quede muy claro Nosotros somos Los discos Chau You Wow